Que yo quiero ser el aire Que desnude tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme No tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despieres Tengo la luz del día Es que quiero quedarme Es que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien No es como empieza No es como empieza Es como acaba Yo camino con mis dedos Por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme No tener que inventarte Seguir respirándome Llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten Con la luz del día Es que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Que quiero quedarme Con tu melodía Que no nos despierten Con la luz del día Que quiero quedarme Para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti De ti y de mí Respirarte, respirar, respirarte Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti Un milímetro de ti